Chicos, antes de comenzar el video, quería mandarles unos saludos muy especiales para Aldair Carvajal y para Katerin Polo Digo blusa, digo chaqueta, oye, me caigo ¿Qué tal? Muy buenas tardes, el día de hoy estamos aquí en un video, el cual va a estar divertido Chicos, estamos aquí, de nuevo, una tutorial, ¿qué es esto? Puta no, el día vamos a ser youtubers, ¿cómo pongo? Start Game, dale, hay que comenzar, man No tengo todo su socio tiempo, vamos, me ha caído un libro, ¿uno qué dice? Puta no, creo que me puedo sentarnos, uno que es chévere Pero bueno chicos, voy a hacer mi setup, nunca he hecho un setup, chicos, este es mi, mi, ¿cómo se llama? Mi computador, ahí está mi micrófono, este de aquí es mi, el, ¿cómo se llama esto? El Snowball Ahí está mi, mi mouse, que lo puedo chancar Pobre mouse, aquí está mi lámpara, aquí está mi tarea, aquí no, todo, todo, mi, mi, mi silla gamer Puta no, que gamer, puta no Y mi PC, que es una laptop, puta más triste No, así no se puede ser youtuber, ¿y quién no usa impresora? Así es, chicos, espero que les haya gustado mi setup Ya me voy, ya No, mentira, mentira, se la creyeron, ¿qué es eso que es? Puta no, no, mira, uno, ¿ok? No puede ser, porque hay un bloque de comando en mi ventana Vecino, dice aquí bloqueado, no puedo abrir esto, no puedo ver nada de por aquí, ¿verdad? Para que vergas esto Oh mira, sleep, vamos a dormir, a ver, podemos dormir, oh sí, podemos dormir Hunger, vale, tengo hambre, dice, congratulations, acabas de obtener tu primer suscriptor o algo así, dice, ¿no? Que ver, ah, claro, es que este de aquí es un, ¿han jugado youtubers live? Mira, puedo ir a comer, vamos a comer, ¿han jugado youtubers live? Es lo mismo esto de aquí Este es igual al jueguito este de los, oh mira, tengo mi celular ahora, puta no, tienes que, lo puedo desbloquear a los 100 suscriptores Uy, no, pucha, no, entonces vamos a hacer videos, pues chicos Vamos a hacer, make video, vamos a hacer un video ¡Hala chicos, estamos aquí! Mira, selección, cubo watch, Minecraft, Supersteep64 o Grand Theft Auto Minecraft Vamos a jugar Minecraft Es que hay igual, siempre eso, ¿no? Oh mira, aquí estoy yo ¡Hale, pues chicos! ¿Cómo están? En su live, nos han atorrentations Oye, mira, ah, tengo que seleccionarlo, creo, ¿no? ¿Qué acaba de hacer? Ay, Dios mío, no sé qué cosa estoy haciendo Uy, le di, le di No sé qué cosa, no sé qué cosa acabo de hacer, pero bueno Vamos a aquí editar el clip número uno primero, después el dos y el tres No, 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 era al revés, era uno, dos, tres, ¿no? Joder, el video no va a salir tan bueno, que digamos, ¿eh? Rendereciendo a 25%, hasta aquí se demora el rendirizador 100 y se subió el video Tengo un poquito de hambre, así que vamos a ir a comer algo Y después regresamos, hasta que se sube ahora, vale Y después regresamos a ver cómo está, pues la visita de la plata No, mentira Video número uno, video quality comments Check out your channel, I make answer videos Me ha dado dislike el cabrón No sé si se ve, porque siempre esta parte de aquí Nunca se ve de mis videos, como que los bordes Pero el cabrón me acaba de dar dislike Ay, Dios mío, me di primer dislike Me dijeron que mi video tenía laja, mentira Mira que tengo mi plantito ahí, que verga Yo no sé cómo hacen toda esta decoración en Minecraft Paquetos enfermitos Sleep, ah, vale, tengo que dormir, vamos a dormir un rato Lo vamos a jatear un rato, porque la verdad es que ese youtuber cansa Pechico, estar sentado y jugar todo el día cansa Aún de que la gente piense que somos vagos No, así no es ¿Cuántos suscriptores tengo? ¿Puedo ver o todavía no? Puto, tengo tres suscriptores recién You have an examen in training from You don't forget the studio Oh, creo que tengo que estudiar a la verga ¿Dónde estudio? ¿Puedo estudiar aquí? Ay, Dios mío, tengo que estudiar Si no, mi mamá me va a pegar Me va a sacar la correa Ah, podemos comprar un micrófono mejor Una computadora mejor Otros juegos En realidad me da igual En realidad me da igual Porque voy por Minecraft, no me da la verga Taratatatatatata Make video, vamos a hacer un video nomás Esta vez sí me va a salir bien Lo que pasa es que hace un rato No sé que cosa tiene que ser en realidad Serious comment Vale, ahí le acabo de dar No sé qué cosa Ahora, funny comment Aquí Le damos No, joder, le di algo ¿Qué cosa? No, no entiendo qué cosa tengo que hacer aquí a la verga Es que nunca he jugado en realidad ¿Qué? Estoy comentando, estoy comentando el asco creo de mi video No, no, no es un normal ¿Cómo hago para quitarlo de abajo? Joder, lo acabo de jugar de nuevo, ¿no? Esto basta, yo me daría dislike creo Ni sé que se caga de hambre este hombre Siempre después de grabar Esto es verdad en realidad, después de grabar Ahorita estoy grabando y después me voy a ir a empujar Un pan con pollo o algo ¿Cómo puedo ver mis videos que ya están subidos? Creo que por aquí no me sale Este video apesta Chicos, soy youtuber de éxito Voy a dormir, ha sido un día largo Todavía no le agarro el truco de cómo Hacer el jodido video, a ver estadísticas Vamos a ver eh, estadísticas, día 4 ¿Suscripturas 39? ¿Cómo es que tengo 39 suscripturas? Money 0, joder la vida La dura vida de un youtuber, la gente se cree que Nos cagamos en dinero, pero nalgas No tenemos dinero, a ver, angry comment Ah vale, este está bien, ahí salió bien Pero a veces sale, por ejemplo, aquí Sale funny angry, aquí Vale, le he dado, oh damn Estoy comentando de puta madre el video Y ahora seriously, oh Vale, ahora clip número 1 Clip número 2 y clip número 3 Este video va a salir bien, creo eh Ay, yo me estoy emocionado, es como cuando Voy a ir a comer, es como cuando edito Voy a hacer un video un rapazo Y después lo subo y estoy emocionado por leer los comentarios Para ver, a ver si es que a la gente le gusta la verga o no A ver, hasta que se sube, mi internet más lento no puede ser Creo que en la vida real se sube más rápido Oh damn, early, no se que será eso Pero me ha pasado un like aquí Y aparte tiene 4 estrellitas mi video Cuando estáis feliz, ahora soy youtuber de éxito Vamos a ver cuantos suscriptores hemos crecido Mi analytics, uno que dice Estadistics, he subido un suscriptor Puta, estoy famoso ya, si me pega la fama Voy a hacer mi video diciendo que no vengan a mi casa Puta, tengo que hacer mi click Oh verdad, espera, espera, no hemos ido a trabajar En ningún momento, vamos a ir a estudiar Porque se supone que en 3 días teníamos examen Y yo no se si es que, no se que pasa Si es que no paso el examen Supongo que mi viejita no me dejara hacer más videos Vamos a seguir estudiando, pepa basura Mami si estas viendo esto que sepas de que yo estoy estudiando Así que voy a hacer mi video Ahora si, oh mira Puedo hacer este, que verga Por que sale esta atrás Bueno vamos a hacer solamente de minecraft mi video Vamos a hacerlo así, porque se ha bugueado esto no Que he hecho algo mal y se ha bugueado creo Dale click numero 1, 2 Click numero 3 Se acabó, te lo he dicho Que se esta bugueando esta verga Vamos a ver el resultado de mi tercer video antes de irme a dormir Bueno de cuarto video, no se cuantos videos voy en realidad Me marco la del partner, igual le paso un día y me subí 5 videos Vale 3 estrellas Like this comment if you like this video Dice dale like a este comentario si te gusto el video Make sure asegurate de comprar y jugar diferentes juegos Para que tu audiencia entretener Pero que, he perdido cuantos suscriptores por subir mucho minecraft Esto no saben lo que es en la vida real no? Lo feo Si yo siempre subo minecraft y no pierdo suscriptores Que verga, pinche juego irrealista Pinche sistema pendejo retrograda Dice los secretores han crecido Uy no, vamos a ver mis estadisticas De ver como enfermito que tipico youtuber que recien comienza Se pone a ver los secretores todos los días Secretores 50, puta no Money cero, puta que triste mi vida Tengo que estudiar nomas Esto de ser youtuber no para mi, vamos a comer Uy no que dice, mira work, ah vale así se trabaja Clean shows for 3 dollars Tengo que limpiar zapatos por 3 dollars Joder, así comenzamos los youtubers Y después dicen que somos pocos Y hacer otro video, no te he emocionado porque ya me subí 2 suscriptores Oh pero al principio si emocionas si wey Cuando subes un suscriptor pues estas feliz Una persona mas es fan mía Me olvide que ya no tienen que subir minecraft No se si voy a subir No se si voy a perder suscriptores porque Vamos a comprar algo Es que no tengo plata para comprar nada Cuantos dólares tengo? Tengo 3 dólares Ah mira mira mi quinto video 4 estrellas Te extrañe mucho Más 11 suscriptores vale Cuantos suscriptores tenemos ahora? Puedo usar el telefono ya? Ah no si si que puedo A ver un rato, cuantos suscriptores tenemos? Tenemos 150, como es como subir el doble? Eso no pasa en la vida real, encima tengo 3 saluda Dice do you make social media posts Hay que poner algo en twitter porque si no Bueno instagram Ah tenemos que hacer el logo de instagram en menos de 5 minutos Como verga es esto? PINEMPENPENPENPEN PABRIBAN PINEMPENPEN VALE Casi lo tengo, casi lo tengo Si lo tengo y yo Ya esta ya Sencillo Y ahora que? Tengo que dormir Y tengo un chingo de hambre La gente pobre se va a dormir con hambre como yo ahora vamos a comer, en realidad creo que no pasa nada si no comemos ni dormimos no? da igual a la verga, puta dos horas para poner un post en internet vamos a hacer un ultimo video y vamos a dejar el video por aqui ya porque no se cuanto tiempo llevamos vamos a hacer angry comment por aqui, click numero 1, click numero 2 y click numero 3 si asi por editar en la vida real la vida seria mucho mas facil editar es jodido si? asi no es la vida real, vamos a ver mis estadisticas antes de irnos no creo que vuelva a subir esto la verdad, oh 400 suscriptores en serio? si la vida fuera asi tambien seria muy bueno eh vamos a ver los resultados de mi ultimo video 4 estrellas, i love this sarcasm in this video what is the song? nunca falta no? el tipo que pregunta cual es la cancion de minuto 56 chicos espero mucho que les haya gustado mi vida como youtuber, este es un tutorial de como ser youtuber en minecraft chicos espero mucho que les haya gustado bestia me voy a un pucha voy a sentar aqui porque si no voy a dar un rato esto aqui como se desbloqueado que verga, a los 1000 suscriptores, a la verga vale acabo de desbloquear los 1000 suscriptores, solamente estuve jugando un buen rato solamente para ver que cosa habia aqui select your outfit? mmm vale? vamos a ponernos la corona porque soy el puto amo vamos a ponernos esto porque soy el puto amo tambien y vamos a poner, oh joder soy el puto rey ahora mismo ya? para esto esto es todo bello lo jugando ah no es cierto ahora si ya me voy chicos que sepan que soy el rey porque soy pro y tambien soy el rey chicos espero mucho que les haya gustado mucho visual tambien esta bien chévere aqui voy a hacer una miniatura aqui bien piolaza espero mucho que les haya gustado y nos vemos en el proximo video pues chicos chao soy youtuber no merece la pena vivir ahhh